Buenas tardes. Buenas tardes Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, entonces esta tarde vamos a tener un taller de ecodiseño. ¿Qué es ecodiseño? ¿Qué se les ocurre que pueda ser ecodiseño? Para mí ecodiseño de natural y diseñar. Excelente. Ecodiseño se relaciona con el ciclo de vida del producto, en donde se piensa de la cuna a la cuna, es decir, de la cuna al entierro, pero es de la cuna a la cuna, porque el ciclo de vida es redondito, ¿no? Entonces en el ecodiseño lo que se mira es que el producto tenga un ciclo de vida que no afecte al medio ambiente. Entonces eso es ecodiseño. El ecodiseño está muy cercano a la artesanía, desde mi punto de vista. Entonces aquí lo que vamos a ver un poquito es, mientras van llegando las personas, bienvenidos, es cuál es la propuesta de valor de cada uno de los talleres. Yo no les dije que trajeran, ¿cómo se dice? Papel y lápiz, ¿tienen a la mano? Sí, yo tengo. Listo. Verónica ya va a ir a buscar. Yesenia, ¿tienes papel y lápiz a la mano? Giovanni también, bienvenido Giovanni. Hola Liz, buenas tardes. Sí, justo, es que apenas voy llegando a la casa, entonces me voy a acomodar y ya. Ah, excelente. Listo, entonces aquí entre los maestros artesanos habíamos mirado qué es propuesta de valor. Entonces propuesta de valor es proponer o plantear alternativas diferentes. En opciones para innovación, diferentes elementos, materiales, procesos. Vamos a pensar en cuál es la propuesta de valor de cada uno de los talleres. La propuesta de valor da valor. Ay, perdón, un segundito. Me ayudan Giovanni y Edgar, please. Mientras yo contesto aquí una llamadita. Con el tema de la propuesta de valor que la vimos la vez pasada, please. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, maestro Giovanni. Pues lo que habíamos plantado en la anterior sesión era que la propuesta de valor debería enfocarse desde cada uno de los procesos en tratar de plantear alternativas en alguno, puede ser en los materiales, en parte de los procesos y sobre todo en este tiempo tratar de buscar algo, algún elemento que para la gente sea útil y que en la medida de lo posible sea necesario. Entonces, ahí el reto, pues, de cada taller. No sé si el maestro Edgar me quiera complementarme algo. No, está bien. Eso es más o menos lo que se trató. O sea, lo que era, más que todo, hacer, inculcarle un valor agregado al producto, que lo haga más valorado, porque tiene, y también procurar que tenga una historia, un valor sentimental. Excelente. Muy bien, me encanta. Bueno, entonces, vamos a pensar en un minutico, cada una de las personas van a escribir ahí en su papel, cuál es la propuesta de valor de su taller. Un minutico para eso. Gracias. 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 Bueno, fantástico. Entonces, vamos a proseguir con el ejercicio y vamos a hacer una cosa que se llama desmaterialización. ¿De qué se trata? Ustedes van a escoger un producto de su taller, uno solito. Puede ser el que más éxito ha tenido, el que ustedes quieran, un producto de su taller. y vamos a ir analizando el ciclo de vida de ese producto. Vamos a hacerlo por etapas. Entonces, en el papel que tienen van colocando cada una de las cosas que vamos a ir nombrando. La primera es el origen. ¿Cuál es el origen de ese producto? ¿Es animal? ¿Es vegetal? ¿Es mineral? Vayan anotando, por favor, el origen. ¿Y dónde se ubica ese origen? ¿De dónde viene esa materia prima? ¿De dónde viene esa materia prima? Dorita, qué rico que estés por acá. Bueno, listo. Entonces, ¿ya tenemos el origen? También pueden pintar. Pueden pintar la oveja o pueden pintar el vegetal. Bueno, listo. Listo, gracias. Ahora vamos para la extracción de la materia prima. ¿Quién hace esa extracción de materia prima? ¿Conocemos a esas personas o no las conocemos? ¿Se hace esa extracción de la materia prima en el mismo sitio del origen de la materia prima o se hace en otro lado? Un minutito. Para datear eso, por favor. Bienvenido, Oscar. Buenas tardes. ¿Cómo están? Oscar, estamos haciendo un ejercicio de codiseño. Estamos mirando el ciclo de vida del producto y estamos contestando las preguntas que aparecen en pantalla. La primera es el origen, si es animal, si es vegetal, dónde se ubica. Luego, la extracción, ¿quién la hace? Si ustedes conocen a las personas, genial que pongan el nombre de las personas. Estamos hablando de la extracción. Y luego, ya nos vamos para cómo llega la materia prima al taller. Por favor, describan cómo llega esa materia prima al taller. ¿Cuál es ese proceso que ustedes tienen que hacer para que la materia prima llegue a su taller? Un minutito. Perfecto. Y ahora nos vamos al proceso de producción. El proceso de producción es un poquito más demorado, entonces nos vamos a demorar unos dos, tres minutos. Porque allí el objetivo es desagregar la utilización de las máquinas si las hay. Si ustedes, por ejemplo, tienen, en el caso, por ejemplo, de Oscar, que el proceso de producción empieza en otro taller. Entonces, por favor, Oscar, colocas ahí cuáles son esos procesos si los conoces. ¿Quién los hace? ¿Qué máquinas se utilizan en esos procesos? Para las personas que les llega la materia prima y la transforman en su totalidad en sus talleres, entonces, ¿qué máquinas utilizan? Vamos con eso. Vamos con las maquinarías. Igual si el proceso de producción es como en diferentes sitios, caso Ecotema, caso Yesenia, por ejemplo, caso también Amparito y Dora, de pronto. Eso, por favor, coloquen. Dime que no pongan una vez porque generalmente nos falta tiempo. Súper. Entonces, ahora al lado de esas máquinas, colocan, por favor, qué tipo de energía utilizan para poner esas máquinas en funcionamiento. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, yo. Bueno, yo. Y ahora coloquemos allí también las personas, las personas que ayudan a ese proceso de producción. ¿Cuántas personas son? Y si tienen los nombres, fantástico, mejor aún. Ok. 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 Gracias. Perfecto. ¿Terminamos con el proceso productivo o necesitamos más tiempo? ¿Necesitamos más tiempo? Bueno, y entonces ahora nos vamos a descubrir o a escribir más bien, ¿cómo es el empaque del producto? ¿Cómo es ese empaque? ¿Ese empaque es de origen también vegetal o es de otro origen? ¿De dónde viene el material de ese empaque? ¿Dónde lo compran? ¿Dónde lo obtienen? ¿Está bien? Gracias. Bueno, listo. Ahora nos vamos con el embalaje. Hay algunos que de repente no utilizan embalaje, pero hay otras personas que sí. Entonces, si utilizan embalaje, ¿qué materiales se usan para ese embalaje? Y lo mismo, ¿cuál es el origen? ¿Dónde lo compran? ¿Qué sería el embalaje? El embalaje es como el segundo empaque, digámoslo así. Es donde tú acopias una cantidad X de producto para mandarlo en una sola caja o en una sola unidad. Elizabeth, bienvenida. Estamos haciendo un ejercicio de ciclo de vida del producto y estamos revisándolo por etapas. Gracias, muy amable. Ok, ahora vas a tener tiempito de volver a mirar todo, entonces no te afanes. Estamos revisando aquí en este momento si usan embalaje, qué materiales usan para eso y dónde lo obtienen. Y ahora vamos a pasar al transporte del producto. Entonces, ahí en transporte hay como digamos que yo diría varios momentos. Un momento puede ser el transporte cuando la materia prima, si no la tengo a la mano, o sea en mi contexto, entonces me la traen de algún sitio. Ese sería como un momento del transporte, ¿cierto? El transporte de la materia prima, pensemos en ese primero. O transporte del embalaje o el transporte de cajas, pensemos un poquito antes de irnos al transporte para el consumidor, pensemos un poquito en el transporte de la materia prima y de pronto, sí, la materia prima. Y lo vamos listando. Y lo vamos listando, entonces Elizabeth vamos a necesitar hojitas y lápiz o esfero. Por favor. Gracias. Y ahora vamos al transporte del producto para que llegue al consumidor. Ahora sí, vamos a anotar esos aspectos, qué tipo de transporte usan para que el producto llegue al consumidor. Gracias. 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 Bueno, ahora nos vamos al uso del producto. Ese producto que ustedes escogieron, por favor, coloquen ahí, uso del producto, qué función cumple, qué función cumple el objeto que ustedes escogieron. Elizabeth escoge un objeto o un producto de las cosas que ustedes hacen en el taller para ir completando este taller, este ejercicio. ¿Qué función cumple ese producto que ustedes escogieron? Perfecto. Y ahora nos vamos a pensar en la desaparición de ese producto. ¿Cómo desaparece ese producto? ¿Cuándo y dónde? Por favor, coloquen eso en su papel sobre la desaparición del objeto o producto que ustedes escogieron para el análisis. Gracias. Gracias. Bueno, ¿listo? ¿O necesitan un poquito más de tiempo? Liz, yo tengo una duda. Dale, Amparito. Si mi producto es, en el ejemplo que puse, es una bufanda. No es decoración, no es utilitario. ¿No es utilitario? Utilitario sí es. ¿Sí? Una bufa utilitaria, sí. Ah, gracias. Ok. Gracias. Bueno, listo. Entonces ahora nos vamos al reto grupal. Vamos a hacer tres grupos de tres personas. Y de esas tres personas, alguien va a decir, yo quiero lanzarme con mi producto para que hagan el análisis completo. ¿Qué tienen que mirar por grupos? De ese objeto que van a escoger en el grupo, van a revisar si es posible reducir tamaño, peso y número de materiales. ¿Es posible reducir tamaño, peso y número de materiales? Ese sería el primer reto, la primera parte del reto. Lo piensan entre las tres personas que van a quedar en el grupo. ¿Es posible reducir tamaño, peso y número de materiales? ¿Por qué será eso? ¿Por qué será que vamos a pensar en reducir tamaño, peso y número de materiales? ¿Qué se les ocurre? Para que se pueda hacer más cantidad y que sea más económico, entiendo yo. Sí, esa es una consecuencia, ¿de acuerdo? ¿Alguien más? Un cierto reloj. Me encanta que todos quieren hablar. Generar menor impacto en el medio ambiente. Sí, muy bien. ¿Qué más? Perfecto. La segunda pregunta es, ¿posible proponer el uso compartido del producto? ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos hablando de volver servicio el producto? Vimos un video de la Fundación Estela MacArthur, donde nos indican, por ejemplo, la posibilidad de que uno no pague, no pague por la lavadora, sino que pague por el servicio a la empresa de lavadora, y eso significa que yo, por ejemplo, si tomo el servicio de lavadora, entonces me compro el servicio, la empresa de lavadoras me pone la lavadora, y cada tanto se lleva la lavadora porque ya no sirve, y ellos allá en su empresa, cogen todo el material y lo vuelven a utilizar. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es Uber. Yo tengo el carro y lo pongo al servicio de Uber, ¿no? Y entonces las personas se pueden transportar en mi carro. También está Airbnb. También está el ejemplo que Carlos nos contaba de los tenis Nike. Bueno, ¿hay dudas sobre eso? Proponer el uso compartido del producto. De pronto sí, de pronto no, no sabemos, a ver qué se nos ocurre. Y el tercer punto es acerca de la multifuncionalidad de los productos. Es decir, es posible que el producto que ustedes escogieron con alguna innovación, algún cambio, claro, este reto grupal ya ahí le vamos a poner propuestas, ¿no? Y vamos a proponer cosas. En este reto grupal, entonces, vamos a revisar el producto de cara a que cumpla más funciones de las que ya tiene. Vamos a ver qué sale. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?